Paco, querido, ¿cómo andás? Jorge, te saluda. Hola, Jorge, buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Qué haces, todo bien? Bien, bien, todo bien. Bueno, hace falta que diga que es Paco Drañona, que es un hombre importante en la provincia de Buenos Aires, que está en el Senado y está en catarro de lo que tiene Paco. Paco es muchas cosas, pero es humiltante por sobre todas las cosas. ¿Te puedo presentar así o te ofendés? No, no, es que yo ofende, pierde. Paco, querido, quiero arrancar por la base. Después de lo que vimos ayer en el programa de Gato, de los mensajes del secretario de Macri a su secretario diciendo dale el crédito de Centini y que no pase por ningún lado. ¿No deberíamos rever como gobierno el tema de Vicentín? Esto se sabía. Ahora toma mayor contundencia al ver ya de manera escandalosa cómo operaban en los hechos desde la cúpula del poder, o sea, desde el presidente Macri, en favor de determinados sectores, en este caso la empresa Vicentín, para obtener financiamiento multimillonario, violando absolutamente toda la normativa del Banco Central, e incluso ya en estado de decisión de pagos, ¿no? Pero cuando uno lee el informe que elaboró Claudio Lozano, apenas asumió su cargo en el directorio del Banco Nación, toda esa maniobra está claramente expuesta y que fue motivo de la denuncia penal a las autoridades del Banco Nación y al propio presidente de la Nación, que recién hace poco se sumó el banco a ser querellante. Pero a mí la verdad es que no me sorprende y si lo sabíamos nosotros, doy por totalmente sentado que las autoridades máximas del Gobierno Nacional también estaban al tanto de cómo se había desarrollado esta maniobra. Evidentemente, el presidente Alberto Fernández optó y lo entiendo razonable desde el punto de vista político, optó por buscar la manera en que la provincia de Santa Fe, entre ellos y principalmente su gobernador, que es un hombre central en el armado electoral que nos llevó al triunfo el año pasado, y el propio Alberto Fernández tuvo un rol fundamental para lograr la unidad en la provincia de Santa Fe. Esa elección fue determinante en el resultado electoral final en la elección nacional. Bueno, Alberto Fernández, el presidente, optó por buscar la manera en que la provincia se hiciera cargo, siendo una empresa de larga historia dentro de la provincia de Santa Fe, con un formato distinto al que originalmente se había pensado, que era el de la expropiación, y ante la evidencia no confirmada, pero evidente, que no iban a estar los números necesarios en el Congreso Nacional para lograr la expropiación. En ese sentido, me parece correcto el pragmatismo del presidente, y vuelvo a decir que no es Vicentín la determinación determinación de si el Estado Nacional puede o no tener un rol protagónico en la producción de alimentos, en los agronegocios y en la agroexportación. Tenemos millones de otros argumentos para poder tomar esa decisión que no dependen en absoluto de lo que hagamos con Vicentín. O sea que se puede ir igual a la soberanía alimentaria, me está diciendo, para entenderlo claramente. Claro, por supuesto. Sería trágico si en un país como la Argentina, donde tenemos extensión impresionante, incalculable, de tierra fiscal con altísima capacidad productiva en manos del Estado Nacional a través de la Agencia de Bienes del Estado y ni hablar en manos de las distintas provincias y de los más de 2.000 municipios. Y lo digo por experiencia propia, como intendente de un municipio mediano del interior como es San Antonio de Areco, no solamente teníamos tierra fiscal, sino que produjimos tierra fiscal. El Estado tiene alta capacidad de producir tierra fiscal. Es decir, que teniendo tierra apta para la producción, siendo el Estado Nacional que tiene todas las herramientas necesarias para tomar la decisión de participar en un rubro estratégico como es la producción de alimentos, los agronegocios y la agroexportación, teniendo el Estado Nacional y los Estados Provinciales participación en los consorcios de los puertos, la verdad es que es solamente una decisión política la que hay que tomar para tener un rol protagónico en este rubro, insisto, estratégico junto con la energía en nuestro país y en el mundo. ¿Le llevaste algún proyecto, bosquejo, o algo de esto que me estás contando, Alberto? desde el primer momento en que surgió la cuestión Vicentín, sí, estuve en contacto con el gobierno, con el propio presidente y con sus ministros y Claudio Lozano y, por supuesto, elevando las distintas hipótesis que, bueno, uno entendía que eran viables antes del concurso, apenas se presentó la empresa en concurso y luego de anunciada la expropiación, sí, sí, nosotros como dirigentes y militantes tenemos que estar siempre a disposición absoluta, no haciendo planteos públicos vacíos, sino ratificando lo que uno propone o lo que uno elabora con propuestas concretas, ¿no? que, bueno, uno las puede elevar y serán tomadas o no, pero soy de aquellos que sí, que les gusta no solamente decirlo, sino tratar de implementarlo aportando todas las posibilidades que uno entiende convenientes. Paco, apela a tu capacidad de síntesis y que sé que la tenés porque me quedan diez minutos, pero no puedo dejar de preguntarte, se acaba de presentar la reforma de la justicia, ¿cómo la ves? La veo muy bien, por supuesto petardeada y y bastardeada desde los grupos de poder, pues ya no se pueden llamar medios de comunicación porque no lo son, son empresas que entre otras cosas utilizan los medios de comunicación como una estrategia para forzar en favor de sus intereses a partir de la presión que ejercen desde la comunicación a los distintos órganos del Estado. Esto está clarísimo y lo hemos visto en los últimos cuatro años como en alianza el poder de turno, claramente representante de intereses económicos locales e internacionales, junto con estos grupos de poder que tienen entre sus rubros el sistema de comunicación, servicios de inteligencia y algunos sectores de la justicia pusieron a la Argentina en una situación que en gran parte son la consecuencia de lo que se está viviendo hoy en la Argentina mucho más allá de la pandemia. Es imprescindible que avancemos en desconcentrar así como nosotros planteamos desde Arraigo la importancia de desconcentrar la población la posesión de la tierra en manos de unos pocos desconcentrar los medios de comunicación también hay que hacerlo con el terrible poder que tiene Comodoro Pi que en menos de 10 jueces pasan los temas más importantes de la vida pública de la Argentina. Lo que ha decidido el presidente lo que está proponiendo el Congreso es multiplicar por 5 la cantidad de tribunales a cargo de las cuestiones federales eso realmente es importantísimo pero además desde el punto de vista de la Arraigo está creando duplicando la cantidad de tribunales federales que existen en la Argentina se están creando más de 90 tribunales federales a lo largo y a lo ancho del país lo cual es fundamental para garantizar el acceso a la justicia y como dirigente de la provincia de Buenos Aires aprovecho esta nota que me hace para decir que esta provincia debe ser la primera en encolumnarse detrás de ese proyecto de reforma judicial y empezar urgentemente a elaborar el proceso de reforma judicial de la provincia de Buenos Aires porque tenés municipios como Ayacucho que para acceder a un fuero criminal tiene que recorrer cualquier vecino de esa localidad 140 kilómetros en el siglo XXI una cosa que realmente no seamos es el desarraigo puro ese ¿no? si ni siquiera en la localidad de Ayacucho tenés un fuero criminal y eso se replica en el 90% de los municipios del interior después no podemos hablar de política de género si no hay manera de que la justicia responda a cualquier hecho de violencia ni podemos hablar de la cuestión de la inseguridad o qué plan tenemos respecto de la seguridad si no podemos garantizar en la inmensa mayoría de los municipios del interior un fiscal un defensor oficial y un juez criminal y correccional que se ocupe de las cuestiones así que es un gran avance y esperemos que sea efectivamente parte central del nunca más de esta etapa del siglo XXI a estas alianzas entre el poder económico el poder político y los servicios de inteligencia más la justicia para perseguir opositores sobre endeudar a la Argentina y ocultar verdades que de a poco nos vamos enterando son realmente escalofriantes como siempre Paco no tengo más que decirte que son los más yo estaba y estoy pensando que grandes empresas deben tener algún tipo de regulación me gustaba lo de la expropiación del incendio entiendo las razones políticas porque no nos iban a dejar de ninguna manera pero de igual modo en algún momento hay que regularlos ahora Techin quiere pagar el 50% de los sueldos o sea estamos en una situación donde se creen que voy a ser educado se creen más papistas que el Papa por no decirte que tienen algo más largo que el resto pero bueno vamos a decir más papistas que el Papa si no les ponemos un límite van a tratar de comerle el gobierno al huerto de cualquier manera posible bueno pero acá hay una coalición muy fuerte que es el frente de todos y todas que tiene la columna vertebral al peronismo al movimiento obrero y hay muchas fuerzas políticas que lo componen y organizaciones sociales que esa unidad garantiza el triunfo electoral y la gobernabilidad que está fuerte que está sólida que nos permitimos discusión y discrepancia interna pero que por sobre todas las cosas tenemos en claro que nuestra fortaleza es la que garantiza la gobernabilidad con un rumbo popular que defiende los intereses del pueblo de los habitantes de la Argentina y no de sectores concentrados en la mayoría de los casos de poder internacional como sucedió hasta diciembre del año pasado así que por más ataque que se haga mientras esté unificado nuestro frente tenemos para largo tenemos para rato buenísimo te mando un abrazo grande ¿hay algo que no te haya preguntado y quieras decir para cerrar? no, no me parece importante también contarte que ayer se largó se la usó la comisión de arraigo en el partido justicialista nacional con la presencia de José Luis Joja nos acompañaron gobernadores ministros ministras nacionales provinciales legisladores nacionales y provinciales intendentes concejalas y concejales de todo el país la verdad que fue un éxito total fue muy muy federal y bueno seguimos trabajando para darle un sentido a esta oportunidad que tenemos de gobernar la Argentina y esperamos insisto que sea por un tiempo prolongado donde podamos darle un sentido un rumbo de arraigo de aprovechar la enorme capacidad productiva que tiene nuestro interior para salir de la pandemia con un mega plan de inversiones que tenga que ver con el aprovechamiento de esa riqueza y del interior que garantice el arraigo en las comunidades del interior y que además resuelva de una buena vez los problemas estructurales que tiene la Argentina que son como hablábamos al principio la hiperconcentración fíjate que el 92% de los contagiados del coronavirus desde que arrancó la pandemia hasta hoy el 92% están en la capital federal en el AMBA y los primeros cordones de la provincia de Buenos Aires solo el 7% pertenece al resto del país evidentemente nuestra organización poblacional territorial y de políticas públicas e inversión ha sido un fracaso y eso hay que cambiarlo de raíz dale te mando un abrazo enorme como siempre un placer y dijiste creo que todo lo que se puede decir y más siempre es un honor para este programa tenerte abrazo fuerte lo mismo digo lo mismo digo un gran abrazo gracias gracias